Bien, siete y treinta y tres de la mañana, a esta hora vamos a conversar con Richard Morales, él es el compañero de fórmula de Maribel Gordón, candidata presidencial por la libre postulación para el dos mil veinticuatro. Buenos días, señor Richard, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá, y queremos saber un poco, que le cuentan nuestros oyentes, esas motivaciones que lo impulsaron a usted para apoyar esta candidatura de la señora Gordón. Muy buenos días, Giselle, y a todos los radioescuchas, un gusto estar aquí. Diría que las motivaciones tienen varias dimensiones, la primera es por el profundo respeto y admiración que le tengo a la profesora Maribel Gordón, que es una mujer de convicciones firmes, de principios, íntegra, que ha estado siempre junto al pueblo en los momentos más críticos de este país, en las grandes luchas históricas. Y poder acompañarla como su candidato a la vicepresidencia es un profundo honor. El otro elemento sería ya uno más colectivo, es decir, estamos hablando de que la candidatura de Maribel Gordón representa las reivindicaciones históricas del pueblo panameño, son las reivindicaciones para que se garanticen los derechos de toda la población, para que las personas tengan la posibilidad de vivir una vida digna, son esas reivindicaciones que se expresan en esta candidatura, se materializan en ella. Y mi designación como candidato a vicepresidente de Maribel fue producto de una decisión de ella, pero también de distintos dirigentes de los movimientos sociales, un proceso de toma de decisión. Así que yo asumo esta responsabilidad como una de luchar junto a Maribel y a los miles de militantes, activistas y simpatizantes que han empujado este tren hacia adelante. Es la responsabilidad de llevar a Panamá hacia un cambio histórico que le urge y a uno le corresponde jugar el papel a donde uno pueda ser más útil a ese proceso de transformación y este es el papel que se me ha designado y a lo cual voy a dedicar todas mis fuerzas. Usted es politólogo, usted viene analizando la política de nuestro país desde hace muchos años, ¿qué es lo que se necesita y qué trae el plan de la vida digna, como usted menciona, para Panamá? Esas propuestas principales, propuestas concretas. El plan para la vida digna tiene como eje rector el ser humano en armonía con la naturaleza. El centro de la política económica sea satisfacer las necesidades de las grandes mayorías, pero en armonía con la naturaleza, sin destruir nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad. Es buscar el bienestar social y con justicia ambiental. Para lograr llevar adelante este eje rector, se está planteando que no podemos mantener esta obsesión con el crecimiento. Una economía que crece, pero que a la par crece la pobreza, que crece la concentración de la riqueza en pocas manos, en pocas regiones y en pocas actividades económicas. Se está hablando de desarrollo económico, una estrategia de desarrollo nacional y social que descansa sobre dinamizar los sectores productivos de la economía, la industria, la agroindustria y la agricultura. Estos son sectores que van a permitir generar empleo digno, con salarios justos, estables y de calidad, que van a permitir una mayor coordinación entre la producción de alimentos y el consumo de alimentos, rompiendo con los intermediarios que especulan con los precios, para que haya alimentos saludables, con precios justos. Y para poder concretar esta estrategia de desarrollo, esta estrategia de industrialización, también es vital que hay una matriz de energía limpia y renovable y accesible. Panamá es uno de los países con la energía más cara de la región. Y también es clave, sobre todo, el conocimiento. La industria del siglo XXI es una industria intensiva en conocimiento. Esto requiere invertir en ciencia y tecnología, desarrollo tecnológico que permita potenciar las capacidades productivas del país y romper con el atraso histórico al que hemos estado sometidos por un modelo económico, rentista y especulativo que ha dominado en Panamá por décadas. Se está planteando una ruptura con el modelo neoliberal que ha estado predominante en Panamá desde el 79. Un modelo importado de afuera, impuesto al país por los organismos financieros internacionales, que no responde a nuestras circunstancias y necesidades. Y algo muy importante, Panamá es un país que ha vivido históricamente de su posición geográfica en términos del transporte y los distintos servicios financieros, legales y demás. Y estamos planteando que es indispensable integrar el canal y el sistema portuario, el sistema logístico, que actualmente opera como una especie de enclave, es indispensable integrarlo a la actividad productiva, a la actividad industrial, agroindustrial y a las distintas regiones del país. Que no esté segregado el transporte internacional del desarrollo económico de Panamá y que esa integración permita, además, descentralizar, diversificar la actividad económica en el país, que haya focos de desarrollo también en las distintas regiones de Panamá, sobre todo en las áreas rurales y en las áreas indígenas. Es una estrategia de desarrollo para que Panamá pueda caminar hacia adelante. Esto requiere, también es indispensable, planificación. Y planificación implica fijar objetivos a mediano y largo plazo y donde el uso del presupuesto se da en función de las prioridades de esa planificación. Lo que permite que el pueblo, que la ciudadanía pueda, además, participar en ese proceso de planificación, darle seguimiento y fiscalizar que se estén cumpliendo con las metas y con el uso del dinero. Porque uno de los principales problemas con la gestión pública actualmente es la discrecionalidad. Como hay discrecionalidad en el uso del gasto de improvisación, como no se planifica, básicamente a último minuto pueden hacer cualquier tipo de proyecto o actividad o gasto y es sobre las puertas a la corrupción. Esa planificación requiere el asentamiento del Estado, el asentamiento de la gestión pública, y estamos hablando de un Estado que no se maneja solamente por el criterio de eficiencia, es decir, eficiencia en el sentido del gasto de dinero y la cantidad de tiempo que toma a terminar o alcanzar los objetivos, sino efectividad. Que se estén cumpliendo esas prioridades de desarrollo nacional y social, que se traduce en que se estén satisfaciendo las necesidades de las grandes mayorías. Y para esto, yo hablé anteriormente de la ruptura del modelo neoliberal, esto significa, por ejemplo, servicios públicos de calidad. No privatizar, no tercerizar, dejar de tratar al Estado como un lugar a donde se va a hacer negocios, donde se va a lucrar. Servicios públicos de calidad que garanticen el derecho a la educación, educación pública, gratuita, con base científica, que es una educación que se organice en función de esa estrategia de desarrollo nacional y social, una visión de a dónde queremos ir, de cómo desarrollar esas capacidades para participar en estas industrias del futuro, en la salud, un enfoque completo en salud preventiva, en los determinantes de la salud, es decir, las condiciones que les permiten a las personas vivir sanamente y prevenir que nos enfermemos, en primer lugar, el derecho al agua. El agua es un derecho. Todas las personas deben tener acceso al agua en sus hogares, y esto implica transformaciones en infraestructura, en las redes pluviales, acabar con el despilfarro y con el negocio, a punta de lo público que existe actualmente con el agua. Porque nos damos cuenta que muchos de los problemas en cuanto al reconocimiento y garantía de derechos en Panamá tiene que ver con que los derechos han sido reemplazados por privilegios o mercancías, donde solamente tienen acceso a ellos los que tienen el dinero para adquirirlos. Y estamos hablando de garantizar ese piso de derechos para todos que permita que las personas puedan realizarse, puedan realizar sus proyectos de vida, puedan tener derecho, como dice la profesora Maribel, al disfrute, el derecho a la felicidad, que podamos ser felices, y eso requiere realización. Entonces, estamos hablando de un estado donde se tenga un estado de derecho, que esto es fundamental. Actualmente, nuestro estado, más que un estado de derecho, es un estado donde el que tiene suficiente dinero o influencia o contactos, hace y deshace como quiera, un estado de derecho donde se garanticen los derechos fundamentales de todos los panameños. Este es el proyecto de la vida digna, busca esta garantía de los derechos humanos, una estrategia de desarrollo basado en la industria, la agroindustria y la agricultura, que busca generar empleos de calidad, empleos dignos, con salarios justos, busca ante todo la vida, poner la vida en el centro y que esto nos permita un Panamá donde haya justicia social y ambiental. Cuando se habla del gobierno de la profesora Maribel Gordón, las personas hablan de un gobierno de izquierda. ¿Cómo un gobierno de izquierda? Es un gobierno de izquierda, primero que todo, le quiero preguntar. Y segundo, ¿cómo un gobierno de izquierda lograría llevar este plan o estas propuestas que usted me ha mencionado a cabo? Sería un gobierno de unidad popular. Es un gobierno que establece un plan en el cual, un plan que se ha construido de manera participativa, de manera abierta y todavía se está buscando en todo este tiempo que se incluyan cada vez más sectores en la construcción de ese proceso. En la construcción de ese proceso van a participar personas de distintas ideologías, de distintos sectores, tanto trabajadores, profesionales, pequeños empresarios, industriales, indígenas. Es decir, estamos buscando que puedan participar todos aquellos que tienen una necesidad, una reivindicación, un interés en Panamá en que puedan mejorar las cosas, en que podamos tener un mejor futuro, en que podamos tener, creo que es lo que estamos buscando y deberíamos estar buscando todos, prosperidad equitativa y sostenible. Así que es un proceso inclusivo y vamos a lograr un gobierno inclusivo. Es decir, un gobierno de unidad popular en el cual las distintas fuerzas puedan trabajar juntas con esta visión de futuro que está planteando el Plan para la Vida Dicta. ¿No sería entonces un gobierno de izquierda? Sería un gobierno de unidad popular. El pueblo, las posiciones políticas de cada uno no es lo fundamental. Lo fundamental es un plan donde hay determinados principios, donde hay determinados objetivos hacia el cual estamos trabajando todos y estaríamos trabajando todos en el gobierno. Un gobierno gobierna para el pueblo, gobierna para la nación, no gobierna para las personas en función de sus ideas particulares o de su religión particular o de sus gustos y preferencias individuales. Se gobierna para el pueblo y por eso el proceso hasta el momento ha sido inclusivo, amplio y por eso Maribel ha planteado varias veces que está abierta a conversar con todos los sectores, a sumar y unir a todos los sectores. Es un gobierno de unidad popular para mover Panamá hacia adelante. Porque hay que tener claro algo, quienes nos han tenido en el atraso, quienes han llevado al agotamiento y a fallar el modelo que han implementado, convirtiendo a Panamá en el segundo país más desigual de América Latina, sexto país más desigual del mundo, son quienes nos han estado gobernando hasta el momento. Son los candidatos de los partidos que actualmente están postulándose y que van a plantear disputar el poder en el 2024. Lo que está en juego aquí es si vamos a mantener el país tal cual está, con la corrupción, con la desigualdad, con la pobreza, con la concentración de la riqueza en pocas manos y el empobrecimiento de las mayorías, o si vamos a poder hacer un cambio histórico y caminar juntos hacia un futuro que nos pertenezca a todos, un futuro de verdadera prosperidad, que nos permita afrontar los retos del futuro. Algo muy importante que no había destacado todavía es la visión internacional. Un candidato tiene que tener claro que hay una política exterior. Estamos viviendo tiempos turbulentos en el mundo. Hay conflictos geopolíticos, hay crisis financiera. ¿Qué tipo de liderazgo va a tener la firmeza para defender los intereses nacionales y avanzarlos? De lograr una integración dentro del mercado mundial más beneficiosa para Panamá, donde no sigamos siendo solo un país por donde pasa mercancía de un océano al otro, sino un país que está agregando valor, que está produciendo riqueza, un país que está transformándose, que no se está quedando atrás dentro de estos cambios que se están dando. Y sin duda, si uno ve a los candidatos, la única que tiene la firmeza, la única que tiene la dignidad, la única que ha estado siempre del lado de esta nación y de este pueblo es Maribel Gordón. Así que lo que se está apuntando es unidad popular para caminar hacia adelante y transformar este país y queremos que todos y todos los panameños nos acompañen en este proceso. Desde que se conoció que la figura de Richard Morales iba a ser el compañero de fórmula de la señora Gordón, ha tratado de atacar su figura en las redes sociales, las personas con ese apoyo que usted le brindó en algún momento a la comunidad LGTBIQ+. Y quería saber si dentro de las propuestas de la señora Gordón hay temas que se van a trabajar para ir mejorando los derechos de esta comunidad que ha venido peleando y luchando durante tantos años. Se plantea la garantía de los derechos humanos para toda la población. Queremos dentro de ese proceso de unidad popular que todos los sectores puedan participar, que se reconozcan y respeten los derechos de todos. Y esto implica que todas las personas, sin importar su etnia, sin importar su religión, sin importar su género, sin importar quién seas, tengas las posibilidades de vivir una vida digna. Eso es lo que se está buscando y por eso se está promoviendo dentro del proyecto, del plan para la vida digna, que se reconozcan y garanticen los derechos humanos. ¿Tienen pensado ustedes conversar, ya sea, no sé si con un partido político o con aquellos independientes que están también en la lista para el 2024 para una posible alianza, para llegar a ser más fuertes? ¿O van ustedes de cara a los dos solo, lo que es la profesora Maribel Gordón, con el apoyo, obviamente, de las personas que lo respaldan? Los principales aliados de Maribel Gordón son los movimientos sociales. Son movimientos sociales que hicieron realidad esas más de 170.000 firmas que recogieron el movimiento social junto a Maribel Gordón. Son movimientos sociales en toda su diversidad. Distintos movimientos de trabajadores, de campesinos, de indígenas, de mujeres, de adultos mayores, de juventudes, estudiantes, de profesionales, de pequeños empresarios, es decir, todas aquellas personas que sumaron sus fuerzas para hacer posible la candidatura de Maribel Gordón. Una candidatura de los movimientos sociales, una candidatura, y lo reitero, que es histórica, por lo que representa para el futuro de Panamá que hay una candidatura que represente los intereses de las grandes mayorías. se está abierto a hablar con las bases de los distintos partidos políticos. Hay mucho descontento entre los partidos políticos, muchas personas que forman parte de partidos, pero que con el tiempo han visto cómo las dirigencias y los candidatos a la presidencia de esos partidos han traicionado a esas bases, han traicionado a ese pueblo. Y con las bases queremos hacer alianzas, igual que con todo el pueblo. Es una alianza popular y las bases de esos partidos son parte de ese pueblo panameño. Se está abierto también, además, a hablar con los distintos candidatos de libre postulación, y hay una cantidad de candidatos a distintos cargos, representante, alcalde, diputado, que están apoyando a Maribel Gordón, que forman parte del proyecto, pero además hay otras candidaturas que han hecho cuentas y con las que se han establecido conversaciones que seguramente van a formar parte de este proceso. Este es un proceso participativo, este es un proceso abierto, donde se busca que puedan incluirse las mayores fuerzas posibles en él. Con los que no vamos a hablar, y esto hay que dejarlo muy claro, son con quienes han dirigido los partidos políticos, con quienes han sido gobierno, con quienes han tomado las decisiones que nos han conducido al momento crítico, donde estamos ahora, quienes han empobrecido a este país, quienes han saqueado a este país, quienes han engañado una y otra vez al pueblo panameño, con ellos no vamos a hacer alianzas, con ellos no vamos a pactar. La política no puede seguir siendo oportunista, donde se están reuniendo los dirigentes de los partidos y están repartiéndose en ministerios, embajadas, consulados, notarías, es decir, no puede ser esa repartición oportunista del presupuesto nacional. Lo que se necesita es un compromiso sobre la base de un plan que tiene objetivos, que tiene principios, y una disposición y voluntad de todos de convertir ese plan y ese futuro para Panamá en una realidad. Hace un momento hablábamos con la ex canciller de Panamá, Erika Moines, ella mencionaba que ya los partidos, o obviamente las personas que están disputando esa candidatura presidencial, ya deberían tener en mente quiénes trabajarían con ellos, hablando específicamente del gabinete. ¿Qué representaría o cómo representaría a Maribel Gordón ese gabinete que va a presentar entonces a Panamá o a representar a nuestro país para llevarlo a este cambio que ustedes están buscando? Más que nombres específicos del gabinete, porque ahí empieza esta lógica de repartición de los cargos, es tener claro lo que queremos lograr todos aquellos panameños y panameñas que apoyan el proyecto y saber que va a ser un gobierno que va a estar abierto a la participación de los distintos sectores, un gobierno, como mencioné, de unidad popular. No es un proceso que se basa en individualidades, en una que otra cara que va a predominar por encima del resto, sino la idea de que tiene que haber un estudio de lo que necesitamos en el Estado, una idea de las capacidades que requerimos para sacar adelante este proyecto y buscar que todas las personas que tengan esas capacidades, que tengan esa disposición, que no hayan sido parte de las tramas de corrupción en el pasado, puedan formar parte de él. Pero lo fundamental es esto, es no caer en esta lógica de repartición de puestos, repartición de ministerios, repartición de recursos. Por encima de eso está la necesidad de un Estado donde se planifica, donde se prioriza el uso del gasto y se asegura que ese gasto y quienes están encargados de ejecutarlo, quienes están encargados de supervisarlo, sean personas que tengan las capacidades para hacerlo, que tengan el interés del pueblo y la disposición de convertir ese plan en realidad. Y muy importante, yo diría, que podamos empezar el paso, la transición de una democracia puramente representativa, ir cada cinco años a votar a una democracia participativa, donde el pueblo participa en las decisiones sobre la gestión pública, sobre todo de los asuntos estratégicos de la nación, la disposición de esos recursos, y pueda, además, existir espacios institucionalizados de supervisión, de fiscalización, de vigilancia y de rendición de cuentas. Es decir, que la ciudadanía esté involucrada en el proceso de diseño, ejecución y fiscalización de la política pública. Eso cambiaría la forma en la que nuestro Estado se gesta. Más que depender de qué vamos a poner a un genio, una genia, en cierto ministerio, en cierto cargo, se está hablando de esa reestructuración del Estado para que haya una gestión pública verdaderamente eficiente que responda a el bien común de los panameños. Hablemos de la Asamblea Nacional. Ayer ya se daba a conocer un aumento para el presupuesto del 2024. ¿Cómo se debe trabajar en la Asamblea para que el panameño o los panameños sientan que se trabaja en beneficio de ellos y no del beneficio de los propios diputados, que es lo que sienta actualmente la población? Hay que estar claro para qué es este aumento de la Asamblea en este año electoral y por qué se da ese aumento, además del presupuesto, del presupuesto público aumentó casi en sí, bueno, no en casi, en más de 5 mil millones. Eso es dinero para la campaña. Los presupuestos tienden a aumentar el año de las elecciones y eso lo utilizan los candidatos del partido de gobierno. Esta ha sido una tendencia histórica en este y en los gobiernos anteriores y busca la reelección de los representantes, diputados, alcalde del partido de gobierno, además de impulsar y apoyar a su candidato a la presidencia. Así que es un intento de comprar la reelección. Eso es lo que implica ese aumento del presupuesto de la Asamblea y eso es lo que implica ese aumento del presupuesto general del Estado. Lo que se necesita en la Asamblea, y muchas veces hay esta discusión sobre cuántos diputados deben haber en la Asamblea o cambios menores en el funcionamiento de la propia Asamblea Legislativa. Lo principal es que podamos generar transformaciones institucionales, por un lado en la relación entre los poderes del Estado, para que no se pueda seguir dando esta relación de chantaje que existe entre uno y el otro, y lo segundo es que esos poderes del Estado, el legislativo incluido, estén sometidos a control ciudadano, a control popular. Estos son esos mecanismos de participación, de fiscalización y de rendición de cuentas, de lo que he estado hablando, que hoy en día no existen en nuestra Constitución y en nuestras instituciones, más que de una manera muy formal, muy nominal. Es decir, los mecanismos de participación que hay en la actualidad son prácticamente decorativos. Están ahí para cumplir con mostrar que supuestamente hay participación. Esto permitiría mayor poder popular sobre quienes estamos eligiendo a los cargos, que ellos estén obligados a estar rindiendo cuenta a quienes los eligen, porque lo que requerimos es eso, que el pueblo pueda estar en el gobierno, que el pueblo gobierne, y que más que tener que elegir a estos representantes que hagan lo que quieran por cinco años, podamos tener una auténtica democracia participativa. Eso requiere además de mayor transparencia, transparencia absoluta, porque toda información que se genera del Estado, toda decisión que se toma dentro del Estado es información a la que todos deberíamos poder tener acceso. Pero hemos visto la opacidad histórica con la que se ha manejado el Estado, cosa que es intencional, porque están buscando encubrir las distintas actividades cuestionables en las que están involucrados. Así que la gran respuesta al tema de la Asamblea es ese paso de la democracia puramente representativa a la participativa, que a quienes estamos eligiendo tengan que responder a la voluntad, a las exigencias, a las reivindicaciones de las grandes mayorías. Ya para terminar, y le pregunto al Richard Morales, politólogo, ¿cuáles serían esos tres ítems importantes que nosotros debemos tener en cuenta, o el panameño debe tener en cuenta, para el 2024 a la hora de ejercer ese voto? Uno tiene que tener en mente claro la trayectoria, los candidatos, quiénes son, de a dónde vienen, qué han hecho, esto es muy importante, qué intereses poseen, hay conflictos de intereses entre esos candidatos, con lo que van a hacer una vez estén en el Estado, están involucrados con, por ejemplo, es muy claro el hecho del involucramiento de varios candidatos con la empresa minera. Así que eso de una vez debería sonar alarmas en la mente de todo votante. Así que lo importante es conocer quiénes son esos candidatos. Eso puede exigir investigación, en muchos casos, en la medida que esto de información no esté tan disponible como debería. El otro elemento a tomar en cuenta, además de quiénes son estos candidatos, y ahí es muy importante, sobre todo porque uno puede ver la trayectoria de Maribel Gordón. Maribel Gordón no apareció en la escena pública en el 2022, ni en el inicio de la recolección de firmas, ni en las protestas de julio. Ella ha estado desde sus días como estudiante en las luchas por los derechos de los trabajadores, de los estudiantes y de todo el país. Muy importante también es la posición de las candidaturas sobre temas muy concretos. ¿A qué me refiero con temas muy concretos? Tomemos el contrato minero. Maribel Gordón, por ejemplo, ha sido muy clara. Ella ha sido muy clara en un rechazo al contrato minero y a la minería metálica a cielo abierto, en la medida que hay que priorizar la vida y una relación armónica con la naturaleza. Enfrentamos una crisis climática a nivel global y no podemos seguir con estas actividades depredadoras que destruyen los ecosistemas y la biodiversidad. Y peor aún, donde nos están estafando completamente, donde está saliendo del país miles de millones en riqueza mientras nos dejan bicocas. Así que a la par que están destruyendo ecosistemas contaminando agua, nos están prácticamente saqueando. Maribel Gordón plantea una posición firme respecto a la minería y también respecto a la seguridad social. Los votantes tienen que exigir a sus candidatos posiciones firmes, concretas, claras. No pueden estar con ambigüedades, no pueden simplemente repetir lo que decían en el 2019, que hay que esperar los informes de los actuarios, además. Acá hay una posición firme. Necesitamos una seguridad social solidaria, de beneficio definido, donde se garantice el derecho a una pensión, donde la pensión no sea simplemente el resultado del ahorro individual de la persona que se le va a agotar en un par de años y le va a quedar la persona en la indefensión. La pensión es un derecho humano que debe estar garantizado a toda persona, personas que han dedicado su vida entera a trabajar y a producir la riqueza que hay en este país, porque la fuente de la riqueza es el trabajo, el trabajo y la naturaleza. Así que es fundamental que existan posiciones claras respecto a de los candidatos sobre los grandes temas nacionales. Bueno, muchísimas gracias. Conversamos con Richard Morales, compañero de fórmula de Maribel Gordón, candidata presidencial por la libre postulación. Muchísimas gracias, que tenga excelente día. A ti, Giselle, y a todos los radioescuchas.